Queremos completar la tabla siguiente que ofrece información sobre una función exponencial en la forma f de x es igual a a por b aumentada al poder de x, donde a es la cantidad inicial y b, la base, también llamado el factor de crecimiento, es igual a un más r, donde r es la tasa de crecimiento expresada como un decimal. Así que esta columna aquí, la tasa de crecimiento como decimal, sería r, y esta columna aquí, el factor de crecimiento, sería la base b así que mirando estas primeras dos filas, tenemos la tasa de crecimiento como un porcentaje, por lo que primero queremos convertir estos a decimales, y luego encuentre el factor de crecimiento. Un porciento siempre es un número comparado con cien, así que el doce porciento sería equivalente a doce cien. Desde aquí podemos realizar esta división y reconocer que si dividemos por cien, es equivalente mover el punto decimal hacia la izquierda en dos lugares darnos cero punto doce. Aviso como también leímos esto como doce cien. Pero por supuesto, también podemos realizar esta división en la calculadora. Aviso doce dividido por cien nos da cero punto doce. Y desde que el factor de crecimiento es un más r donde r es un decimal, el factor de crecimiento será un más cero punto doce o solo uno punto doce. Siguiente, dos punto cinco porciento es equivalente a dos punto cinco dividido por cien, que sería cero punto cero veinticinco. Otra vez, aviso como esto es equivalente para mover el decimal a la izquierda en dos lugares que nos dan cero punto cero veinticinco. Bien, al realizar esta división, tenemos dos punto cinco divididos por cien danos cero punto cero veinticinco. Y por lo tanto el factor de crecimiento, o ve, es un más cero punto cero veinticinco que nos da uno punto cero veinticinco. Y ahora por estas siguientes dos filas nos da la tasa de crecimiento como un decimal. Queremos convertir estos a porcentajes y luego encontrar el factor de crecimiento. Bien, aviso como convertir un porciento a un decimal lo dividemos por cien. Para convertir un decimal a un porcentaje, multiplicamos por cien y agregamos un signo de porcentaje. So cero punto treinta y dos como porcentaje sería cero punto treinta y dos por cien. Que es equivalente a mover el punto decimal a los dos lugares correctos, danos un treinta y dos por ciento. O podemos verificar esto en la calculadora, si se permite, cero punto treinta y dos por cien igual treinta y dos. Otra vez, es lo mismo que mover el punto decimal a los dos lugares correctos. Y por lo tanto el factor de crecimiento, o un más r donde r es un decimal, sería un más cero punto treinta y dos o uno punto treinta y dos. A continuación, para convertir cero punto cuatro como un porcentaje, podemos mover el punto decimal hacia la derecha dos lugares darnos un cuatro por ciento o solo cero punto cero cuatro por cien serían cuatro, dando un cuatro por ciento. Y por tanto el factor de crecimiento es un más cero punto cero cuatro o uno punto cero cuatro. Ahora, para los últimos dos ejemplos, daremos el factor de crecimiento, pidido encontrar la tasa de crecimiento como un decimal, y luego la tasa de crecimiento como un porcentaje. Recuerde, el factor de crecimiento b es igual a un más r, pero debemos poder reconocer que si b es igual a uno punto quince entonces r debería ser cero punto quince. Si no reconocemos esto, podríamos configurarlo como una ecuación. Donde b, que es uno punto quince, debe igualar un más r restando un hexaneutón ambos lados de la ecuación. Nos da r igual cero coma quince. Ahora, para convertir la tasa de crecimiento en un porcentaje, multiplicamos por cien o solo movimos el punto decimal a los dos lugares correctos, danos quince por ciento. Y para nuestro último ejemplo, otra vez, si b es igual a uno punto cero treinta y cinco. Debemos poder reconocer que r, como decimal, sería cero punto cero treinta y cinco. Y por tanto como porcentaje, mueva el punto decimal a los dos lugares correctos. Darnos tres punto cinco por ciento o cero punto cero treinta y cinco por cien sería igual a tres punto cinco y luego agregar el signo porcentaje. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.